Hola chicos, soy Kukin. Aquí hoy estáis muy contentos. Claro, es que hoy nos dan las vacaciones. ¡Bien! ¡Por fin! Madre, yo no veía el momento, no veía el momento. Pero qué cantidad de deberes, pero qué ha sido esto. Pero si no hemos parado. Entra en este enlace, descárgate esta ficha, ahora haz esta manualidad, ahora con esta aplicación, mándame que te corrijo, ahora esto de música, esto ahora de art, ahora esto en inglés. ¡Ay! ¡Ay! La verdad es que, madre mía, los niños, cómo habéis trabajado. Y los abuelos y los padres, si es que esto ha sido un trabajo para todos los de la casa. ¡Ay! Menos mal, ¿eh? Porque si no llegan a ayudarnos, madre, ¿cómo íbamos a haber hecho con todo esto? Pero ahora ya está, hemos trabajado mucho, hemos sacado muy buenas notas, sí, yo he sacado buenas notas. ¡Muy buenas! ¿Vosotros también, no? Claro, claro, yo me pongo muy contentos cuando estos niños, amigos míos, sacan tan buenas notas. ¡Claro! Como yo. ¡Ay! Pues ahora, ahora hay un montón de días de vacaciones. Me voy a tirar así a la bartola, así. ¡Ay! No voy a hacer nada. ¡Ah! Solo voy a leer. Vine a recoger mi escritorio, lo dejo todo colocado y ¡hala! ¡Hala! Solo que voy a leer y ahora hago yo las cosas que me gusten a mí, pero ya no son deberes. ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que las vacaciones son necesarias, ¿eh? Porque hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho y hay que coger fuerzas para el tercer trimestre, chicos. Bueno, pues nada más. Yo ya dejo esto así. ¡Hala! Pues ahora ya, de vacaciones. ¡Marcho ya! ¡Adiós! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!